Buenas tardes, vamos a dar inicio a la rueda de prensa millonarios, profesor Alberto Gamero y Daniel Giraldo. Vamos a arrancar con WinSports, con Yasmín Hernández. Buenas tardes, profe, jugador. Profe, ¿qué fue lo que más se les complicó a ustedes para enfrentar al Atlético Bucaramanga? Y para el jugador, ¿qué fue lo más difícil del partido para usted? Buenas noches para sí, para todos los televidentes. Nos complicamos de la pelota quieta, solo teníamos presupuestado en la charla técnica, en los entrenamientos. Pero creo que esto nos borra una buena presentación que hizo el equipo. Cuando íbamos 4 a 1, de pronto nos hicieron el 4 a 2 muy temprano y cometimos un error en el 4 a 3. Pero creo que el equipo hizo una presentación buena, hay que corregir. Esto porque se ganó y no vamos a correr ahí, sí. Esto cometimos errores en las pelotas quietas como lo veníamos presupuestando. Pero en el entorno, en lo que se fue, en el desmenuzar el partido, me parece que el equipo tiene una buena presentación, con muy buena posición de balón. Con llegadas, hacer 4 goles no es fácil de visitante, hoy los hicimos. Nosotros, en la previa yo había dicho, este es un equipo que tenía 14 goles, era el equipo que más hacía. Y también estaba entre los que más le hacían. Entonces, hoy resultó eso. Hicieron 3 y le hicieron 4. Me parece que se dieron, se dio parte de la lógica, pero yo me voy feliz con mis jugadores, me voy feliz con el equipo, indudablemente, que hay que corregir. Pero fueron 3 puntos importantes para sumar en la tabla y en la reclasificación también. Bueno, yo pienso que se hizo un partido, la verdad que, muy positivo. Yo pienso que siempre es positivo ganar, como lo decía el profe, hay que corregir. Pero pienso que la victoria hoy era importantísima, por cómo viene la tabla, por la otra tabla también que nosotros nos estamos jugando. Entonces, pienso que en general el equipo hizo un buen trabajo. Obviamente hay aspectos a mejorar, pero ganando siempre es mucho más fácil corregir. Vamos a continuar con Chema Cescandón de Caracol Radio para el profesor Gamero. Profesor, ¿qué le deja tranquilo el resultado y qué lo deja preocupado? Quiero un abrazo para ti. Yo creo que es casi que la misma pregunta pasada. Me deja tranquilo el resultado, me deja tranquilo la elaboración del equipo, me deja tranquilo la mentalidad que trajo el equipo para venir aquí a ganar el partido y lo hicimos. ¿Qué me deja intranquilo? Yo creo que las jugadas de pelota quieta, vamos a, estamos trabajando en eso y vamos a seguir trabajando. Esto no quiere decir que no lo hayamos trabajado, lo estamos trabajando, Chema. Estamos por mejorar. Hoy, la verdad que cuando veíamos que teníamos un equipo con un muy buen biotipo, de pronto nos anticiparon y nos ganaron. Pero yo creo que esos son los temas a corregir. Pero sí, en general, lo que fue el contexto del equipo, la reaparición de los dos que vinieron de la selección, Vargas y, de los tres, perdón, Vargas, Ginazzi y Román, la reaparición nuevamente del titular de Rodríguez, me parece que el equipo estuvo a la altura. Estuvo a la altura ante un gran rival. Un rival que nunca bajó los brazos, un rival que siempre inquietó, un rival que fue a buscar su empate y nos defendimos bien. El temor de pronto era la pelota quieta. Hubo un momento que la sorteamos bien con la salida de Juan. Juan salía a cortar esos balones. Hubo unos que no podía salir, que nos cabecearon. Pero creo que en el contexto del partido, a mí me gustó mucho el equipo porque vino a proponer. Para Daniel Giraldo, igualmente, Chema Escandón. ¿Cuáles son las virtudes de hoy de Millonarios y quedan tranquilos con el partido? Bueno, yo pienso que de virtudes el equipo cada vez presenta mano. Hoy pienso que se hizo muy buena tenencia del balón. Se crearon opciones. No en vano hicimos cuatro goles. Y bueno, pienso que esa es la idea del profe, lo que venimos trabajando. Pienso que el equipo cada día crece más. Y bueno, la mentalidad de nosotros es sumar la mayor cantidad de puntos posibles y clasificarnos lo más rápido posible también. Pasión Albiazul pregunta al profesor Gamero. Buenas tardes, profesor. Hoy con los cuatro goles que se anotaron, son Millonarios es parcialmente el equipo más goleador del fútbol profesional colombiano. ¿Cuál cree que ha sido el factor más influyente o importante para lograr esto? Un saludo también para toda Pasión Azul. Bueno, sí, nosotros tenemos en cuenta eso. Bucaramanga tenía 14, era el primero con Nacional. Y nosotros teníamos 11, 12, perdón. Hoy nos vamos con 16. Yo creo que el equipo, hay cosas buenas que se hacen, repito. Hay cosas buenas que se hacen, cosas que el grupo entiende, cuando los laterales van por dentro, cuando los laterales van por fuera, cuando los laterales van por dentro, el inicio del juego como lo tenemos, la presión alta. Hay cosas muy buenas que nosotros tenemos, pero indudablemente que no deja, no queda uno a veces decir que un partido redondo cuando nos hacen tres goles. Eso nosotros tenemos que tener en cuenta. Es importante porque este equipo donde va, sale a proponer. Hay que buscar la forma, buscar la forma de mejorar un poco más la defensa. Yo hoy no le he hecho la culpa a la defensa en los tres goles, porque prácticamente fueron dos goles de pelota quieta y uno de un filtro que ahí es donde se me lesiona a Ginás. Lesiona no, ahí es cuando a Ginás le da calambre. Entonces, yo la verdad no le he hecho, hoy no culpo a mi defensa, porque en el juego aéreo no es mi defensa, es todo el equipo. Y cometimos ese error. Entonces, a medida que van pasando los entrenamientos, las sesiones de partidos, o los partidos, me parece que el equipo va entendiendo cosas mejores y va mejorando. Mismo medio, pasión al Besol para Daniel. Primero que todo, felicitaciones por el triunfo. ¿Qué sensación le deja esta victoria y qué errores puntuales hay que mejorar para lo que se viene en liga? Bueno, sensaciones, pienso que muy buenas, positivas por el trabajo que hizo el equipo. Sabíamos que no era fácil enfrentar a Bucaramanga, un gran rival. Y nosotros, con el transcurrir del partido, pienso que se fue plasmando la idea de juego de nosotros. Nosotros creamos y buscamos las opciones y, bueno, gracias a Dios se logró la victoria. Pienso que ese es el camino y, bueno, en aspectos a mejorar, pues, ya lo ha hablado el profe, todos debemos mejorar en ese aspecto de balón parado, que por ahí nos hicieron dos goles de esa manera. Medio Az Colombia, Daniel Molina, para el profesor. ¿Qué es lo que más destaca de esa combinación de extremos entre Daniel Ruiz y Emerson Rodríguez? Un saludo para Daniel y César. Quiero aprovechar este momento, de pronto no me va a quedar más momento, de mandarle un saludo muy especial y de caliente triunfo a la esposa de Steven Vega, que hoy se encuentra recluida en la clínica cardioinfantil. Mucha fuerza para ella, Dios quiera, y Dios la caja que lo más pronto posible, porque hoy tenemos a uno de nuestros guerreros aquí luchando por ella también. Me gustó muchas veces que los puse de perfil cambiado y me dieron velocidad. Los puse en su perfil y me dieron velocidad. En el perfil cambiado vi que tenían panorama hacia adentro, porque se juntaban. Me parece que hoy uno va descubriendo cosas de los jugadores y los jugadores se van dando cuenta del potencial que tienen. Hoy me encantaron esos dos extremos cuando estaban en perfil cambiado. Yo creo que pocas veces, lo he dicho, no coloco mucho los extremos en perfil cambiado, pero cuando le veo cosas importantes, cuando veo que son útiles para el equipo, pues lo tengo que hacer y me parece que hoy fueron muy útiles en perfiles cambiados. Entonces, ese es otro plus, otro trabajo más para el equipo, otra alternativa más que tiene mi equipo como para, a veces cuando encontramos esas defensas muy cerradas, pues abrimos el campo. Cuando encontramos esas defensas, a veces que no son tan cerradas, pues vamos por dentro. Entonces, hoy me llevo esa demostración los dos extremos. Para Daniel, del mismo medio, ¿cómo se ha sentido en ese trabajo de presión alta que complica siempre a los rivales? Bien, bien, pienso que esa es la idea de juego de nosotros y bueno, yo tenía que entrar lo más rápido posible en esa idea. Pienso que se viene trabajando bien en ese aspecto y bueno, en otros aspectos que el equipo también ya tenía de trabajo. Entonces, la verdad que me he sentido muy bien. Quiero agradecer a mis compañeros que la verdad que han hecho que sea todo mucho más fácil para mí. Entonces, agradecer a ellos, al cuerpo técnico que pienso que me han recibido de la mejor manera. Y vamos a terminar con Casa Azul. Rafa Puente para el profesor. Tres puntos más. Felicitaciones. Lo vimos por momentos incómodo en la raya. Una vez que el equipo local se vino encima cuando había una larga diferencia en el marcador. ¿Por qué no pudo mantenerse esa diferencia y terminar el partido más tranquilo? ¿Y qué situación de los lesionados? Un saludo también para Rafa. Un cordial saludo. Esto, partido hay que vivirlo así. Hay que vivirlo así. No es fácil uno, yo por lo menos, sentarme en el banco y terminar un partido así, no lo voy a hacer. A veces no lo hago ni ganando. Menos hoy con esta situación. Porque veía que de pronto en una pelota de costado, en una pelota quieta, de pronto nos podían hacer daño porque ese era el fuerte de ellos. Nosotros sabíamos que ese era el fuerte de ellos. Pero los partidos los vivo así. Los vivo así, ganando, partiendo, empatando, los vivo así porque ese es mi estilo. Pero ya después que termine el partido veo que da tranquilidad. Tranquilidad porque, repito, no es fácil venir a Bucaramanga a hacer cuatro goles. Nosotros lo hicimos. Y me parece que, como dijo Giraldo, hicimos cuatro goles y de pronto habíamos podido hacer otro par más. Pero eso también es que ellos entiendan que cuando se mete cuatro goles en un partido no se puede ni siquiera empatar un partido. Y menos de visitantes. Pero ese es mi estilo y lo sufro. Lo sufro como lo sufre mucha gente. Por eso muchas veces cuando muchos hinchas me dicen a mí profe, ¿por qué nos pasó esto? ¿Qué pasó ahí? No, yo sufro más que usted porque yo soy el responsable de esto. Entonces, pero bueno, bueno, siempre lo tengo y hoy ganamos un partido y todos nos vamos felices. ¿Y los lesionados, profe? Los lesionados prácticamente fueron cansancios. Lo de Ginás entrenó antes de ayer con nosotros. Ayer hicimos un trabajito suave. Vino, jugó. Bueno, normal. Lo de Silva Silva en la semana había sentido una molestia pero no fue que hoy de pronto salió lesionado sino una prevención. Ya él sintió que el mudo lo estaba poniendo duro pero no hubo nada peligroso. Y lo de y lo de Ruiz que fue un golpe en el tobillo en la pierna derecha. Vamos a tratar. Él mismo pidió cambio. Los tres jugadores pidieron cambio y vamos a tratar tratar esta semana. Yo creo que el departamento médico entendió de que de que no son lesiones graves y lo más seguro que lo vamos a tener palizados contra Huila. Para Daniel, ¿qué tanto pudo influir el desgaste del segundo tiempo para mantener el resultado que en su momento fue de tres goles? Bueno, pienso que obviamente Bucaramanga con la necesidad tenía que salir un poco más a proponer a buscar aumentar ellos el marcador y bueno, pienso que en ese sentido pues encontraron el segundo gol y ya el tercero pienso que es más de una jugada de pelota quieta pero el equipo en general estaba bien, estábamos fuertes y bueno, sabíamos que estos partidos también se ganan así luchando y combatiendo. Daniel Giraldo, al profesor Gamero, a la gente del Bucaramanga, gracias.